Buen día, ¿cómo están? Familia de la alcaldía Cuauhtémoc, los saluda Sandra Cuevas, su alcaldesa. El día de hoy vamos a estar recorriendo la colonia Algarín. Seguimos, seguimos con toda la fuerza, con todo el entusiasmo. Vamos a seguir recorriendo tus calles para que día con día tú reconozcas una mejor colonia, que tengas la posibilidad de vivir en la mejor alcaldía de la Ciudad de México. Estamos trabajando para reactivar la economía de esta demarcación. Estamos trabajando para tener una alcaldía segura. Y además estamos trabajando para unir a las familias. Los invito a que estén muy pendientes de todos los eventos culturales que vamos a llevar a cabo en conmemoración del Día de Muertos. Les deseo un extraordinario fin de semana y a seguir trabajando con toda la fuerza, con toda la fe, con todo el entusiasmo, con toda la alegría. Gracias. 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 Gracias.